¿Cómo se enteró del programa de español para extranjeros que ofrece Spanish in Colombia? Me enteré del programa de curso de español por mi equipo de recursos humanos. Quería aprender y mejorar mi español y ellos me recomendaron el Instituto Carro del Cuerpo porque tiene muy buena reputación a nivel de la enseñanza de idioma. ¿Cuáles son las actividades que le han permitido reforzar el aprendizaje del español? Bueno, de mi forma de ver, en mi opinión fue la diversidad de las actividades que vemos en las clases que me han permitido mejorar. Por ejemplo, hablamos de las actualidades, de las noticias, de temas gastronómicos, de la cultura colombiana, de la cultura latinoamérica y también hablamos de las cosas de todos los días. Eso me permitió mejorar. ¿Por qué considera importante aprender el idioma español? Pues para mí es muy, muy importante hablar español porque es la manera básica de mostrar el respeto hacia la población colombiana, hasta mis colegas con quien trabajo todos los días, hacia los huéspedes y también me da la oportunidad para quizás trabajar en otros países de Latinoamérica en el futuro. ¿Recomendaría el programa de español para extranjeros de Spanish en Colombia? Pues sí, yo recomiendo el Instituto Caro y Cuerpo porque para mí es un instituto muy, muy profesional. A mí me gusta la dinámica que tengo con el docente y las clases no son como un programa fijo de enseñanza, así que es muy fácil para mí recomendar el instituto y pues agradezco al profesor.